Ahora estoy muy contento, lo repito, muy contento por los resultados que dio a conocer el INEGI. No saben la satisfacción que tengo, porque una cosa es tener la convicción de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, de llevar a cabo acciones en ese sentido, pero otra es poder comprobar, demostrar que la estrategia funciona. El que se está reduciendo la pobreza y que se está disminuyendo la desigualdad social. Así, que eso es lo que hemos logrado. Puedo decir, desde que estamos en el gobierno no se ha torturado a nadie, no ha habido represión. Puedo decir también, hemos ahorrado desde que estamos en el gobierno dos billones de pesos.